El estadio Cuauhtémoc, amigos míos, el día de hoy vamos a conocer el Coloso de Maravillas. ¡Venga! Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Aldo y bienvenidos a un nuevo videazo. El día de hoy estoy muy feliz y muy contento porque me encuentro en el Coloso de Maravillas, amigos míos. Y también estoy muy feliz porque los estoy recibiendo. Vengan, amigos, pásanle a este su canal. Y la segunda razón por la cual estoy sumamente feliz y emocionado... Es porque tenemos nueva cámara, amigos. Tenemos esta hermosa y fantástica cámara, bebé. Y por cierto, él es mi amigo Oscar, que me va a ayudar a ser mi camarógrafo el día de hoy. ¡Gracias, amigo! ¡Eres cool! Bien, amigos míos, pues el Estadio Cuauhtémoc fue inaugurado el 6 de octubre de 1968, ubicado en el nororiente de la ciudad de Puebla. El arquitecto responsable de diseñar este bonito estadio fue Pedro Ramírez Vázquez, quien también es conocido por diseñar el Estadio Azteca y la Basílica de Guadalupe. Y ya por nombre Estadio Cuauhtémoc, pues al momento de hacer la realización para ver quién ponía más capital, fue justamente la cervecería de Cuauhtémoc Moctezuma la que más capital invirtió en la construcción de este estadio. Por lo que en los convenios de aquella época decidieron que iba a llevar justamente el nombre de la cervecería Cuauhtémoc. Y es por eso que este bonito estadio se llama Estadio Cuauhtémoc. Pero también es conocido como el Coloso de Maravillas, pues está ubicado en la Colonia Maravillas, al nororiente de la ciudad de Puebla. Estadio Cuauhtémoc El Estadio Cuauhtémoc ha sido importante en muchos eventos de este país, pues en el año de 1968 recibimos los Juegos Olímpicos de México. Y fue en 1970 cuando la ciudad de Puebla recibiría su primer mundial de fútbol. Y fue justamente aquí, en el Estadio Cuauhtémoc, donde la selección uruguaya fue asignada para que aquí fueran sus primeros Juegos de la Ronda de Grupos. Y fue en el año de 1983 cuando Colombia anunciaba al mundo que no iba a poder realizar el campeonato mundial en ese país. Entonces México dijo, bueno, con muchísimo gusto podemos recibir al resto del mundo en nuestro hermoso país. Y es así como México se convertiría en el primer país en el mundo en hacer o realizar dos campeonatos mundiales. Y es así como en 1986 el Estadio Cuauhtémoc recibiría su primera remodelación. Pues para dicho evento del campeonato mundial de fútbol colocaron dos alas del lado oriente y del lado poniente de la ciudad de Puebla. Para que así el Estadio Cuauhtémoc expandiera su capacidad a 45 mil espectadores. Quedó bastante cool y quedó más que listo para recibir a jugadoras como Diego Armando Maradona que en aquella época fueron de los mejores jugadores del mundo. Y bien amigos míos pues ya para... Hay ruido. Y bien amigos míos ya para finalizar con este video vamos a dar unos datos rápidos que también debes conocer del Estadio Cuauhtémoc porque son fundamentales. Así que pues nada vamos rápidamente. En 1985 la selección de Italia visitó la ciudad de Puebla para jugar un partido amistoso con el club Puebla dado como resultado uno por uno. En el año de 2013 el gobierno del estado de Puebla hizo oficial la nueva remodelación del estadio que iba a conllevar como al stand-in-up para que fuera todo cubierto de EFNE. EFNE significa etileno tetrafluoroetileno. Además de que iban a agregar unas nuevas alas al sur y al norte de la zona. ¡Suscríbete! 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 fui a verlo por cierto el estadio Cautemoc también tiene vecinos pues de este lado tenemos a la Acrópolis que es un auditorio donde pues regularmente hay conciertos y eventos deportivos una que otra ocasión y también tenemos aquí al bonito estadio de los hermanos Zardán que es de béisbol donde juegan mis pericos del Puebla, venga. En el año de 1995 y 2006 el famoso cantante Luis Miguel aquí en el estadio Cautemoc dio dos conciertazos El estadio Cautemoc fue sede de muchos equipos entre ellos Los Ángeles de Puebla, Lobos Huap y actualmente el poderosísimo Puebla de la Franja y bueno es poderosísimo porque yo le voy al Puebla Bien amigos míos ya para despedirnos de este hermoso y fantástico estadio de Cautemoc el último dato que les traigo es que en el año del 2017 Netflix ocupó este estadio para que fuera sede del Club Cuervos que seguramente muchos de ustedes ubican esa hermosa y fantástica serie, yo no la vi por cierto pero seguramente está muy cool porque la grabaron aquí en Pueblita y bueno amigos míos así como llegamos al final de este super videoblog quiero darle las gracias a mi amigo Oscar que me apoyó el día de hoy gracias amigo eres muy cool si nada con gusto hasta y bueno amigos míos gracias a ustedes también por andar viendo esta onda de los videos ya saben que mi nombre es Aldo y nos vemos muy muy pronto gracias amigos bye bye y 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